Hola socios, bienvenidos al Making of the First Person Sheeter 3. Vamos a darle caña. A ver... Juli... Venga, venga, venga. Espera, espera, espera. Primero, a ver si hay papel, porque si no luego la liamos. Seguramente muchos de vosotros estaréis familiarizados ya con esta saga de vídeos. Son gameplays ficcionados de un juego inventado que trata de cagar en situaciones adversas. Muy adversas. Las dos primeras entregas de esta saga las subimos a videópatas hace más de un año, pero les tenemos tanto cariño, nos lo pasamos tan bien grabando, y aparte, han tenido tan buena acogida por parte del público, que no podíamos dejar pasar más tiempo sin hacer una tercera entrega. Además, me da un poco de vergüenza decirlo, pero en la segunda entrega prometimos grabar una siguiente, si llegábamos a 30.000 likes, y ya tiene más del doble. Y lo prometido es deuda, aunque el pago de la deuda llegue tarde. Os adelanto que tanto el First Person Sheeter 3 como este Making of están patrocinados por Audioblogs, que es una de las bibliotecas de sonido más grandes de internet, y gracias a la cual han sido posibles estos vídeos. Están ofreciendo una semana gratuita para que probéis el servicio a ver si os gusta. Tenéis el link en la descripción, pero de todos modos os cuento más detalles sobre este tema más adelante. La idea del First Person Sheeter la tuve hace muchísimo tiempo, porque como sabéis me encantan los juegos de palabras, y me parecía maravillosa la idea de cambiar shooter por cheater, y que cambiara tantísimo el significado. Pasaba de ser un tipo de juego que todos conocemos y que es sangriento y serio, y se convertía en algo absurdo y divertido. Y esto, amigos, es lo que se conoce como dinero sucio. Pero no fue hasta hace poco más de un año cuando empecé a escribir el guión del primer First Person Sheeter. En principio estaba destinado a Partner Life. El motivo es que me parecía un vídeo tan chorra, tan tonto, que no sé, no me planteaba en principio subirlo a videópatas, pero cuando estuvo terminado, Ángel y yo lo vimos y dijimos, sigue siendo chorra y tonto, pero vamos a intentar subirlo a videópatas, ¿por qué no? Y a día de hoy la verdad es que me alegro muchísimo de haber tomado esa decisión, porque, lo creéis o no, ese tipo de vídeos cuestan bastante más de lo que parece, y aparte tuvo una acogida increíble. A la hora de escribir esta tercera parte quería que tratara un conflicto mucho más complicado que en las dos primeras partes. La primera era de cagar en casa. Bueno, la segunda de cagar en la calle, y dices, uff. Y para esta tercera fase me inspiré en un comentario que dejó un tal Rubén en uno de nuestros vídeos de YouTube. Comer con tu novio y sus padres por primera vez y tener un apretón, eso sí era un desafío digno para esta tercera fase, así que me puse manos a la obra. Las grabaciones de este tipo de vídeos son bastante atípicas porque el protagonista es también el operador de cámara. Le colocamos una GoPro en la frente, y el rodaje consiste en una serie de largos planos secuencia que tienen un montaje interno más propio del teatro que del cine. Y como el protagonista no puede ver lo que graba la cámara mientras está interpretando, utilizamos un teléfono móvil conectado por Wi-Fi a la cámara para previsualizar y saber si tenemos que repetir la toma o no. A pesar de las dificultades que todo esto entraña en este vídeo al ser patrocinado, echamos la casa por la ventana en cuanto a reparto. Contamos con actores como Armando Arjona, Raquel Asumendi, Alonso Posadas y Ana Goya, cuya profesionalidad y buen hacer resultaron en un rodaje muy eficaz y fluido. Algo importante a señalar también es que en este tipo de vídeos el protagonista y el microfonista son la misma persona, ya que para grabar el sonido directo utilizamos un micrófono especial que conectamos a la GoPro. Y sí, ya sé lo que estaréis pensando, que esto parecen unos cascos en vez de un micrófono. Por eso os he dicho que es un micrófono especial. Os cuento cómo funciona. Si nosotros cerramos los ojos y alguien nos sabrá desde cualquier punto alrededor nuestro, nosotros podemos saber, aunque no lo veamos, desde dónde nos habla nuestro interlocutor gracias a la forma en la que el sonido llega hasta nosotros. En esa forma de percibir el sonido intervienen nuestros oídos, nuestras orejas, por supuesto, y nuestra cabeza. Bien, pues esta sensación de espacialidad del sonido que experimentamos en nuestro día a día podemos captarla para un vídeo utilizando este micrófono binaural, que en realidad consta de dos micrófonos, uno para cada uno de nuestros oídos. De esta forma conseguimos captar un sonido en tres dimensiones muy realista porque se parece mucho a la forma en la que escuchamos los humanos. Y finalmente lo último que se grabaría serían las secuencias del jugador, en este caso yo mismo, cuando estoy enfrentándome al juego. Hola socios, bienvenidos a un nuevo gameplay de First Person Cheater. Pero para eso primero hace falta tener un montaje de cómo va a ser el juego en realidad para que yo pueda reaccionar a él. Así que vamos a pasar a la edición. La primera fase de la edición de este tipo de vídeos es relativamente sencilla porque simplemente hay que colocar un montón de planos secuencial uno después de otro. No es como otro tipo de vídeos en los que hay planos, contraplanos, y el montaje es un poquito más complejo. Lo que sí resulta más laborioso en este tipo de vídeos es tener que añadir luego grafismos, efectos de sonido, músicas, para darle un rollo más de videojuego. Por suerte, gracias a Audioblogs, que como os he dicho antes, patrocinó ambos vídeos, tuve a mi disposición una biblioteca con más de 100.000 efectos y músicas para elegir, lo cual facilitó enormemente el trabajo. Para aquellos de vosotros a los que os guste la edición de vídeo, os informamos de que los chicos de Audioblogs están dejando 7 días gratis para probar el servicio. Tenéis el link en la descripción. Algo muy interesante es que las suscripciones vienen con un acuerdo 100% libre de derechos, lo cual significa que si os suscribís, podéis utilizar los efectos que os descarguéis para siempre, aunque luego canceléis la suscripción. Desde aquí os animo a probar el servicio porque es muy completo, y si no os convence, no perdéis nada, y os podéis quedar con los efectos que hayáis descargado. Y siguiendo con el tema del audio, hay gente que no es plenamente consciente de esto que os voy a decir, pero es una gran verdad. En una pieza audiovisual, el sonido es más importante que la imagen. Me explico. Puesto a elegir, los espectadores preferimos tolerar una mala calidad de imagen si el sonido es bueno que una buenísima calidad de imagen si el sonido no es aceptable. Y además de esto, por si fuera poco, es indudable que se puede mejorar significativamente un vídeo con un diseño de sonido básico simplemente añadiendole efectos y música. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Os voy a poner una secuencia del First Person Cheater. Primero vamos a verla solo con sonido directo, sin ningún añadido. ¿Qué pasa? Y después vamos a verla de nuevo con efectos y música, para que juzguéis por vosotros mismos. Bueno, ¿qué? ¿Se nota o no se nota la diferencia? En fin, espero que os haya gustado este Making of, y si es así, dejad un buen me gusta para demostrarlo, y en comentarios quiero que me pongáis cuál es vuestro efecto de sonido favorito. El mío es el Wilhelm, sin duda alguna. Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!